Pablo Alborán sorprende en Miami con un invitado en el escenario, Fer Olvera. Juntos interpretaron el clásico Rayando el Sol de Maná. Las cerca de 5.000 personas que acudieron este sábado al anfiteatro del Bayfront Park festejaron la aparición del mexicano. El recital forma parte del tour Prometo de Alborán. Momentos antes de subir a la tarima y en entrevista con EFE, Alborán resaltó su antigua admiración por la banda mexicana. Y Fer adelantó una reciente colaboración con El Español. Este sí está cantando el corazón. Y luego hemos tenido la oportunidad de compartir una canción de Maná que ya grabamos, que pronto saldrá. Tras el recital de Miami y después de Londres, el tour Prometo de Alborán volverá a tierras mexicanas, para luego seguir por Chile, Uruguay y Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!